¿Qué te ha dado esa mujer que te tiene tan engreído, querido amigo? Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado. Querido amigo, cada que la veo venir, se agacha y se va de lado. Querido amigo, querido amigo, este amor no puede ser. Si el propósito lo hiciera de dejarla, mi destino es comprenderla y no olvidarla. Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado. Querido amigo, querido amigo, valía más, mejor morir. Hace cuatro o cinco días que no la miro, que no la miro, sentadita en su ventana. Si no la miraste hoy, ahí la mirarás mañana, querido amigo, querido amigo, valía más, mejor morir. Y tú que te creíste, el rey de todo el mundo. Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Y cruel y desviadado, de todo te reía. Hoy imploras cariño, aunque sea tu piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendiga de caridad. Ya ves que no es lo mismo, amar que ser amado. Hoy que estás acabado, que lástima me da. Maldito corazón, me alegro que ahora sufra. Y llores y te humilles por ese gran amor. La vida es la ruleta, en que apostamos todos. Y a ti te había tocado, nomás la de ganar. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado. Vaya ese corazón, no vuelvas a apostar. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol. Deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas, me llenen de inspiración. Para decirte cositas, muy bonitas corazón. Yo sé que no hay en el mundo, amor como el que me das. Y sé que noche con noche, va creciendo más y más. Y sé que noche con noche, va creciendo más y más. Y sé que no hay en el mundo, amor como el que me das. Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo. Cuánto me debí el destino, que contigo me pagó. Por eso es que no hay en el mundo, amor como el que me das. Y sé que no hay en el mundo, amor como el que me das. Y sé que noche con noche, va creciendo más y más. Deja que salga la luna. No.